Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Comisión Número 6 de Reglamentos Colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, siendo las 13 horas con 45 minutos. Damos inicio y en virtud de que no está presente mi secretario de esta comisión, le pido a Cari si me apoya, por favor. Con su permiso. Muchas gracias. Por lo tanto, tenemos corum y los acuerdos que aquí tomemos son válidos. Continuamos con el orden del día, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Aprobación de la reforma del Reglamento de Servicios Médicos Municipales para Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuando. Quien esté a favor de este orden del día propuesto, por favor, le manifestalo levantando la mano, por favor. Continuamos. Punto número tres. Aprobación a la reforma del Reglamento de Servicios Médicos Municipales para Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuando. Muchas gracias. Bueno, comentarles que hay una solicitud de parte del regidor, el presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para reformar el reglamento que actualmente tenemos de los servicios médicos municipales para los empleados públicos, para los servidores públicos, sus beneficiarios, jubilados y pensionados. Y los artículos, bueno, comentarles que este reglamento fue aprobado en mayo del dos mil dieciocho y es la primera actualización después de cinco años que le vamos a hacer. La propuesta de reformar 69 artículos de los ciento cuarenta y cuatro que contiene este reglamento. Los artículos a reformar son el uno, el dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quince, dieciséis, veintidós, veinticinco, veintiocho, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, 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 c 94, 101, 102, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 121, 127, 134, 140, 141 y 143. En virtud de que ya se les había enviado con anticipación las propuestas a modificar de estos artículos que acabo de mencionar, pues pido el no leerlas todas, pero sí resumir en el sentido de que todo va en beneficio de los servidores públicos, de sus familias, de los pensionados y los jubilados. Se habla ya muy preciso de los servicios médicos a los cuales tienen derecho, los que ya mencioné, por ejemplo, en tema de nutriología, perdón, del nutriólogo, del odontólogo, se habla ya de los convenios que tenemos que hacer con instituciones hospitalarias y con los médicos especialistas que dan servicio a todos los trabajadores y sus beneficiarios. también hablamos de, o somos específicos en decir quiénes son los beneficiarios, porque anteriormente no estaba tan claro en ese tema, hablamos de lo que son las emergencias y las urgencias y bueno, se deja más en claro todo lo que tiene que ver con estos servicios a los trabajadores. Si alguien tiene algún comentario, alguien quiere comentar algo al respecto, porque obviamente los que aquí estamos reunidos ya habían visto el tema en la Comisión de Salud, ahora le damos la formalidad en la Comisión de Reglamentos, adelante. Regidora Mireya. Gracias, con su permiso. Buenas tardes. Efectivamente, no estoy en la Comisión de Salud, donde han visto con mayor detenimiento este reglamento. Lo que yo he estado leyendo de la propuesta, sí veo que es como era más ambiguo el criterio, más amplio, y como dice el síndico, es más específico, más concreto y deja menos ambigüedades o malas interpretaciones. Yo considero eso una muy buena propuesta, porque el que se deje muy ambiguo confunde a la gente si sí o no procede, entonces quitar esas ambigüedades genera un camino más amplio para conocer nuestros derechos como servidores. Mi voto sería a favor. Muchas gracias, regidora. Y bueno, antes de darle la voz al regidor Mario, tenemos la presencia de parte de la Jefatura de Servicios Médicos, del señor Alberto Barba Muñoz, quien nos ha estado apoyando en este tema. Y bueno, agradecerle la presencia por si alguien tuviera alguna pregunta que hacer. Le doy el uso de la voz al regidor Arturo y luego Mario. Sí, gracias, presidente. Yo, en antelación, había hecho algunas observaciones de forma, más que nada, a la propuesta de modificación del reglamento. y veo, por ejemplo, en el artículo 4, donde dice la definición de ayuntamiento, dice el ayuntamiento es la corporación integrada por el presidente municipal, el síndico y los regidores que se encargan de ejercer la administración pública municipal. Yo pienso que no es la redacción correcta. Primero, el corporativo es un término que se utiliza más en el ámbito privado, empresarial, y el ayuntamiento, yo creo que es más correcto que diga, es el órgano de gobierno del municipio, que es lo correcto y así viene en la ley, integrado por el presidente municipal, el síndico, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para no confundir sobre todo el tipo de términos que se emplean, porque considero que no es el adecuado y no tenemos nosotros que inventar términos y palabras cuando ya están establecidos debidamente en la ley, en la ley correspondiente. Muchas gracias, regidor. Ya tomé nota y es correcto. Adelante, Mario. Comentarles, síndico, nada más que, como lo habíamos acordado unos momentos antes de iniciar la comisión, el tema de la socialización se va a realizar para que quede también en el dictamen, como lo especificaba también el regidor Arturo. Se va a mandar a todas las dependencias en físico por si lo quieren checar cada trabajador. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Sí, como punto de acuerdo, este, aprobemos la socialización a los beneficiarios de los servicios médicos municipales de este reglamento antes de la autorización en el pleno de la siguiente sesión de ayuntamiento. ¿Les parece bien? ¿Algún comentario? Adelante, regidor Arturo. También, otra observación que había hecho y al parecer no fue considerada en el artículo sexto, referente en la propuesta, viene en el punto número tres, donde dice establecer un sistema de control digital con relación a los servicios médicos que se presten, así como rendir un informe semestral al presidente municipal y a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para su conocimiento. Ahí se debe de agregar a la Comisión de Administración y Gobierno, que es la que correspondiente para ver los puntos relacionados con este tema. Bueno, no sé qué documento, porque esas observaciones sí le dedicamos tiempo a… Ya se habían modificado. Nomás para saber que todos traemos el mismo documento, porque en el extenso, en el extenso, sí me acuerdo que le debatimos… Bueno, el que me hicieron llegar, este no… Porque sí le dedicamos… En particular, eso sí me llama la atención, porque sí le… A la exposición de motivos se le dedicó… Aquí el que me hicieron llegar a sindicatura, no, por ejemplo, en ese punto, no viene la Comisión de Gobierno y Administración. Sí, 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 sí. La versión final, final, final. No, pues es que yo hablo de lo que a mí me entregan, ¿no? Sí, igual esto. Por eso digo cuál era la… Pero sí, sí, se ve. Pero eso ya lo habíamos checado. Ya sé. Yo me… Revisamos artículo por artículo hasta el… Bueno, la intención era no, pero… Yo ya no sé… Porque sí, la versión preliminar no estaba y luego se acordó modificar. En particular, ese que menciona, Arturo, sí se debatió en la mesa de trabajo. Por eso no me queda claro qué documento traigamos. A ver, regidor. Yo traigo… Sí, no, de hecho, de comentar, el documento que les enviamos a todos es un vaciado del que me hicieron llegar a mi sindicatura. O sea, obviamente nosotros no vamos a estar cambiándolo, ¿no? Y en el que nos llegaron a… El que llegó a la sindicatura, por ejemplo, en ese tema, pues no viene la comisión de gobierno y administración. Viene así como lo comentó el regidor Arturo. Entonces, más bien si quiero… Pues que chequen bien cuál es el que nos enviaron para… Bueno, en virtud de que es diferente… ¿Nada más ese tema? Ahora sí tenemos que checar, porque si se confió en la última elección, pues todos… Sí, claro, claro. ¿Con la región 7? ¿Con la región 7? O sea, que si… El ejercicio del debe y debe decir, dice y debe decir, ya lo habíamos solicitado, ¿se acuerda? Sí, 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 y así debe de ser. Con Mive lo trabajamos, pero siempre estuvimos trabajando sobre el documento de reglamento subrayado y modificado. Entonces, yo creo que al momento de pasarlo a este formato, que no hayamos agarrado la penúltima… Si hay un error en un artículo que es de los primeros, probablemente es la penúltima versión y de ahí se pueda generar todos los demás… Porque habíamos acordado agregar hasta lo de emergencias, ¿no? Sí, eso sí viene, ¿eh? Sí, así es. Bueno, agregamos al artículo 6, fracción tercera, y a la Comisión de Gobierno y Administración. De todos modos, si les parece, antes de hacer el dictamen, checamos, ahorita que terminemos, Alberto, me gustaría que lo checáramos, que tú y Miguel checaran eso, para que el dictamen que vamos a firmar sea acorde a esa última versión que se autorizó, ¿no? No, no viene. No, no se ha denlecido, tampoco está. Ah. Pues tío, es que es la que me enviaron a mí. Pero, ok, digo, si les parece bien, antes de hacer el dictamen, para que chequen bien. ¿Sale? es correcto, es correcto entonces bueno, continuando y obviamente el dictamen se lo vamos a enviar para que chequen bien tu Arturo y para que no te desgaste desde mi punto de vista no te desgaste ahorita en el celular ¿qué pasó? ¿qué encontraste? ah, lo que ya habías comentado bueno, si les parece bien votemos esta reforma obviamente con esa revisión votemos esta reforma y lo checamos bien y además como acuerdo el socializar este reglamento con todos los servidores públicos si tienen a bien déjenme vamos a ver cómo queda el dictamen se autoriza la modificación al reglamento de los servicios médicos municipales para Tepecán de Morelos, Jalisco de los artículos que ya mencionamos anteriormente quien esté a favor favor de levantar su mano por favor votado por unanimidad y también se solicita la socialización a los beneficiarios de los servicios médicos municipales del reglamento que hemos aprobado si están a favor favor de levantar su mano aprobado por unanimidad continuando con el orden del día por favor regidora Karina con su permiso punto número cuatro puntos varios es cuanto muchas gracias yo no tengo ni un punto varios alguien de ustedes trae uno no continuamos con el quinto punto por favor con su permiso punto número cinco clausura es cuanto siendo las catorce horas con un minuto clausuramos la comisión número seis de reglamentos colegiada con salud prevención y combate a las adicciones muchas gracias a todos gracias